Un cojito de voz. ¿Viene de la pista ya? Una de las voces tradicionales, cañetana, Don Max Ochoa Rivera, tratando de brindarnos lo mejor de su arte popular para que usted lo lleve en el corazón. El escenario se viste de alegría para que usted disfrute este momento tan grato con la voz tradicional del Perú. Max Ochoa Rivera. Muchísimas gracias a todos los amigos. Gracias.